Estamos en el sindicato acá de Buenos Aires, en Constitución, en este momento estamos cumpliendo un momento feliz para los chicos y estamos con los papás que están nerviosos. Contanos un poquito tu experiencia. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, sí, súper nervioso, no solamente como padre, sino como compañero de este momento. Estamos todos nerviosos, es la realidad, pero bueno, contentos por lo que van a vivir nuestros hijos. Contanos a dónde van, recién estaba hablando con los chicos arriba del micro que viajan en el avión y están súper contentos. Sí, sí, la experiencia para ellos con la edad que tienen me parece que va a ser inolvidable. A la falda, por supuesto, y bueno, todos los nervios, nosotros los padres y los chicos también, porque mi hijo me tenía que, pa, nos llegamos, estamos... No durmió, no durmieron. No durmió, la verdad que no, pero bueno, agradecer al sindicato es algo importante. Esto creo que no en todos los lugares lo viven. Hay que recalcar que se van de vacaciones de invierno totalmente gratis y se les dio un bolso con ropa, con todo lo que tienen que llevar. O sea que los chicos no llegan nada, llevan el bolsito con la mochila, con todo que les dio el sindicato. Sí, sí, correcto. Es así, todo. Bueno, tiene de todo, el bolso, remeras, equipo de gimnasia, zapatillas, la verdad que... Es todo bien completito. ¿Teníamos el papá de un camionerito o éramos el papá de una camionerita? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, la verdad que muy agradecido al sindicato y a todo el consejo directivo, que esto la verdad que es espectacular para los chicos y para los padres también, por supuesto, porque nos sentimos respaldados para que los chicos puedan viajar y la verdad que viajar en el avión y a la falda es un espectáculo. Acá se va uno de los micros, se van los hijos, justo los hijos de ustedes, así que los dejamos saludar. Dale, muchas gracias, agradecido. Gracias, sindicato de camioneros. Muy amable. En este momento se está partiendo el micro hacia Aeroparque, donde los camioneritos y camioneritas van a tomar el avión rumbo a la falda Córdoba y ahí van a tener una semana de vacaciones espectacular, un hotel cinco estrellas con todo pago y totalmente un equipo de coordinadores que van a estar siempre cuidándolos en cada momento y en cada lugar, con excursiones, con juegos, van a ir a pecos, van a tener una tarde de baile. Los chicos felices. En este momento los padres ya se están retirando y estamos esperando el otro contingente que va a salir unos minutitos nada más. Para Info Camioneros, desde Buenos Aires, para todo el país.